¡Hola, Diego! ¡Hola! ¡Ay, patilla! Cuéntales, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? Pues muy nervioso, pero al mismo tiempo emocionado por participar en esto. La verdad es que nos escuchan y es lo importante. ¡Oye, Diego! ¿Y qué consejo le darías a otros niños, niños y adolescentes? Ahora que van a venir a hacer sus preguntas al debate chilango. Pues que no se pongan nerviosos y que conozcan a los conductores, a las candidatas. Y ya con eso se invitan todo encima. ¡Ay, qué emoción! Diego, ¿tú qué opinas de que niños, niños y adolescentes están aquí, en los debates chilango? Yo creo que es una gran oportunidad para hacer valer nuestros derechos a la observación electoral. Y también le doy gracias a Ciudad Quebe. ¡Ay, qué emoción! ¡Gracias, Diego! ¡Coco!